Soy Jair Mendoza, que bueno que puede acompañarnos en el resumen informativo del Instituto Nicaragüense de Turismo correspondiente al mes de febrero. El padre sin cabeza, la llorona, la cegua y los aguisotes se tomaron el norte de Nicaragua. Ocotala en Nueva Segovia acogió los mitos y leyendas más famosos de las ciudades de León y Masaya, el 8 de febrero para promover la cultura popular nicaragüense. El festival inició con un desfile por las principales calles de la ciudad. Fueron 22 cuadras llenas de alegría y en un compartir con los lugareños que salieron a disfrutar del show. El Instituto Nicaragüense de Turismo y la Federación Nicaragüense de Surf desarrollaron el 8 y 9 de febrero el torneo nacional de surf en el centro turístico La Boquita en el departamento de Carazo. El organizar este primer torneo de surf nacional de este año, un éxito total, alrededor de 170 surfistas, tenemos participación de algunos surfistas, de alrededor de 15 surfistas internacionales, de Sudáfrica, de Francia, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, que están también participando de este evento. Como decía, esto superó mis expectativas, normalmente siempre se inscriben entre 110, 150 competidores, hoy vinieron 176 en total. En último momento aceptamos inscripciones de chicos que estaban trabajando y no habían podido inscribirse y la cosa es que se sumó todo esto a 176 atletas. Nicaragua tiene las olas perfectas y necesarias para surfiar todo el año. Ya al estar aquí recordó de nuevo lo lindo que es el lugar y nos han recibido espectacularmente. Las condiciones de la ola fueron increíbles, el viento offshore siempre, nunca falta en Nicaragua. Es uno de los lugares más consistentes en el mundo con agua caliente, toda la variedad que buscas, un lugar espectacular para entrenarse, precios super cómodos, gente super amigable. Creo que eso es un buen potencial para explotarlo a nivel internacional. Las celebraciones para el príncipe de las letras castellanas continuaron este mes en Nicaragua. En el marco del 104 aniversario del paso a la inmortalidad del padre del modernismo, Nicaragua organizó del 9 al 16 de febrero el Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Aquí nos ilumina un sol que no declina. Diversas actividades se realizaron en Granada, Managua, León, Matagalpa y Estelí para reflejar la síntesis y experiencia de todas las manifestaciones artísticas nicaragüenses, impulsar el turismo cultural y el reconocimiento a la industria creativa. El Trapiche, Pochomil y Granada Centros Turísticos Administrados por Intur dedicaron el 16 de febrero a celebrar el amor y la amistad. Estos sitios fueron visitados por más de 12.000 personas. En Pochomil hubo pachanga con roconolanica. En el Trapiche fue el concurso del beso romántico con el ritmo de Costa Azul y los sabrosones de Guajira pusieron a bailar a los asistentes en Granada. Para celebrar el mes del amor y la amistad, instituciones de gobierno, restaurantes, hoteles, tour operadoras, junto a otros negocios que brindan servicios turísticos, prepararon una serie de actividades, promociones y descuentos para disfrutar conociendo Nicaragua junto a su ser amado o amigos. Intur junto a los gobiernos locales dio inicio a los encuentros en Amor a Nicaragua. El primer encuentro en Amor a Nicaragua del 2020 se desarrolló en el municipio de Sébaco, Matagalpa, con la visita de Masaya y Granada el 15 y 16 de febrero. En este evento hubo feria de productos locales, desfile cultural y presentaciones de artistas de los tres departamentos. Para dar la bienvenida a marzo, Chontales visitará Carazo y el 14 y 15 de ese mes será el encuentro regional del Caribe Sur en el Rama. El 4 de abril en Madrid, protagonistas de todo el país, se disputarán el primer lugar del festival, Sabores de Cuaresma. Diversas actividades para promover y rescatar la gastronomía tradicional de la época. Invita al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Continuamos con más informaciones y es que en el marco del sexto foro internacional de televisión educativa y tecnología, especialistas de varios países, hermanos, vinieron a Nicaragua. Te contamos que hizo una delegación mexicana en atractivos nicaragüenses. Un equipo de producción del noticiero científico y cultural iberoamericano de Guadalajara, México, estuvo en Nicaragua y grabó cuatro emisiones del programa en sitios turísticos. Los lugares visitados por la producción del noticiero en coproducción con Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, fueron el Parque Colón en Granada, el imponente volcán Masaya, el Parque de los Leones y la Plaza de la Paz, Vida y Esperanza en Managua. El 17 de febrero, Intur, junto a otras instituciones de gobierno, dio por inaugurado el Plan Verano 2020 desde la Escuela Hotel Casa Luxemburgo en Bochomil. Es un plan dirigido a visitantes nacionales y turistas extranjeros que deciden pasar sus vacaciones conociendo las bellezas y tradiciones de la tierra de lagos y volcanes. Desde el Instituto Nicaragüense de Turismo realizaremos en este periodo más de 161 actividades culturales, recreativas, tradicionales, gastronómicas, deportivas, turísticas y artísticas. Dentro de esas actividades destacan Encuentros en Amor a Nicaragua, Carnaval Acuático en El Rama, Rally Ciclístico en Matagalpa, Festival Nacional de Sabores de Cuaresma y el Summer Music Fest 2020 en los centros turísticos administrados por Intur. A las puertas de la temporada alta del verano en Nicaragua, el gobierno a través de diversas instituciones dio a conocer el desarrollo de los festivales Sabores de Cuaresma. Desde el Mercado de Artesanías en Masaya el 24 de febrero, las autoridades explicaron que se desarrollarán concursos municipales, departamentales y una competencia nacional el 4 de abril. Asimismo habrá concursos de preparación de platos de cuaresma en vivo en redes sociales y televisión, se publicará un recetario electrónico con los ganadores de todos los formatos del concurso y se realizarán ferias de productos propios de la época. Igualmente se relanzará el mapa interactivo de comidas tradicionales de cuaresma y desde los centros educativos y mercados se organizarán ferias gastronómicas y concursos. Estas son las ferias internacionales en las que se promovió el turismo de Nicaragua durante el mes de febrero. El Instituto Nicaragüense de Turismo junto a nuestras embajadas y la agencia ARGE Latinoamérica participó en la feria FESPO en Zurich, BID en Milán, LA Travel and Adventure Show en Los Ángeles, Toronto acogió The Outdoor Adventure Travel Show y en Munich se expuso del turismo en la tierra de lagos y volcanes en la feria FRI. El acróbata estadounidense Nick Wallenda inició la cuenta regresiva de su hazaña sobre la cuerda en el volcán Masaya. Las redes sociales de Nick Wallenda están colmadas de todas las emociones del acróbata estadounidense que intentará caminar en una cuerda suspendida sobre el lago de lava del volcán Masaya. E-Online reseñó recientemente que en el especial de dos horas de ABC tendrán entrevistas con Wallenda y su familia sobre la manipulación, planificación y ejecución de la caminata. Los vulcanólogos y otros profesionales estarán en el lugar para prestar experiencia. Antes de finalizar esta emisión queremos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en marzo.